Ah, quiere medio a poco, pero que no me dé cuenta y que nada me sepa Ven, cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Dije que no te has visto, dame una mirada y luego vuélvete en el cama Súper, búscame y déjame, llámame, pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame, a ver arriba, ¿cómo voy a decir? Amarrame Dígame, llámame, 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 llámame Amarrame 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 ¡Suscríbete al canal!